El Instituto Estatal Electoral y la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora firmaron un convenio para establecer directrices de coordinación y comunicación con los órganos desconcentrados en el marco del proceso electoral concurrente 2017-2018. Guadalupe Tadeizabala, consejera presidenta del IEE Sonora, dijo que la ciudadanía debe tener la certeza de que hay una organización sólida, firme y contundente de las elecciones en el estado. Por su parte, la maestra Olga Alicia Castro Ramírez, consejera presidenta del INE en Sonora, explicó que el objetivo general que se plantea con este convenio es el de establecer las reglas, medidas y criterios que deberán observar las juntas y consejos distritales del INE y los consejos distritales y municipales del IEE Sonora para la coordinación, colaboración y acompañamiento de las actividades que se deben realizar.